Bienvenidos, estamos en la clase 5 de trabajo del Seminario de Desigualdades Educativas en América Latina y el Caribe. Como saben, estuvimos en la clase anterior, en el número 4, abordando algunos aspectos conceptuales y teóricos sobre los indicadores que utilizamos para analizar la desigualdad educativa. Esta clase, la número 5, se va a abordar más directamente las cuestiones prácticas del análisis de indicadores, mirando resultados, mirando datos, comparando las tendencias de algunos indicadores, en particular para los países de la región de América Latina y del Caribe. La clase se llama La práctica del análisis de la desigualdad mediante indicadores educativos. Son dos clases en total las que vamos a destinar a la cuestión de los indicadores dentro del seminario. Nos va a interesar, en particular, en esta clase, mirar los temas más del análisis de los datos, las cuestiones metodológicas, cómo se construyen, cómo se ponen en la práctica los indicadores para dar cuenta de las brechas, de la diversidad, de la desigualdad educativa en la región. Como saben, tenemos dos recursos bibliográficos principales para esta clase número 5. En primer lugar, un texto denominado Situación educativa de América Latina y el Caribe hacia una educación para todos 2015. Es un texto del Prelac, UNESCO, del año 2012, en el que se repasan un conjunto de indicadores y de análisis de estadísticas educativas para la región. Es uno de los informes recientes, tal vez más abarcativos, de la situación educativa en América Latina y, en particular, de la desigualdad con lo que contamos. Y el otro texto que hemos propuesto como marco para esta clase es el texto denominado América Latina después de PISA, Lecciones aprendidas de la educación en siete países, 2000 y 2015. Es un texto de Axel Rivas, que compila y analiza información también de distinto tipo para la región, para un conjunto de países y para un periodo que está marcado por la prueba PISA. Si bien el texto va mucho más allá de la prueba PISA y lo toma como un punto de partida para dar un debate informado en la región sobre qué pasó con la educación y la desigualdad. Nos parece importante, en esta clase, retomar algunos aspectos que ya mencionamos en la anterior. En particular, lo que hace al tipo de fuentes de información y a una distinción muy importante entre datos por un lado e indicadores por otro. Cuando hablamos de datos, estamos hablando en general de cantidades, habitualmente de alumnos en el sistema educativo, de escuelas o de dinero expresado en pesos o en alguna otra moneda. Los indicadores, por el contrario, son una forma de expresar elaboradamente los datos para echar luz sobre algún aspecto de la realidad. Por eso expresan proporciones, promedios, tasas, que son elaboraciones estadísticas de segundo grado que permiten presentar los datos de una manera particular y con un objetivo particular. En este curso vamos a mirar en particular los indicadores como forma elaborada y compleja de mirar la realidad educativa y de la desigualdad educativa. Otra distinción importante en este sentido es la relacionada con las fuentes de información, las fuentes que proveen los datos con los que nosotros producimos los indicadores. Hay una distinción tradicional en este sentido, que es entre censos, encuestas y registros, censos que abarcan a la totalidad de la realidad que se intenta conocer y diagnosticar, las encuestas que van en general sobre una muestra particular de la realidad educativa, demográfica o económica, según se trate, y los registros que son de tipo administrativo y que sirven habitualmente para compilar información con objetivos de gestión, pero que también no son útiles para la mirada de la realidad a partir de la estadística y la investigación educativa. Y otra distinción importante a la hora de mirar las fuentes de información es entre fuentes sectoriales del sector educativo, son las fuentes de información que producen en general los ministerios de educación de cada país, en sus relevamientos, en sus estudios en el sistema, y por otro lado las fuentes de tipo sociodemográfico, que son habitualmente desarrolladas por los organismos de estadística de cada país y que las más conocidas son los censos de población o las encuestas de hogares que relevan personas, viviendas, hogares y demás. Este segundo tipo de fuentes, si bien no son específicas del sector educativo, permiten disponer de mucha información relacionada con la escolaridad de las personas y relacionar esa información con aspectos sociales. Por eso, en esta clase vamos a tener muy en consideración este tipo de encuestas sociodemográficas destinadas a los hogares. Vamos a hablar un poco ahora de los portales web que centralizan y publican información estadística. Vamos a trabajar con uno en particular, que es el Citeal del IPE, UNESCO y OEI. El Citeal es el Sistema de Tendencias Educativas para América Latina y el Caribe. Pero antes de eso, quiero detenerme un segundo en otro portal, quizás el más significativo, por lo abarcador que es, que es el portal WIS de UNESCO. Es el portal donde se concentran todas las estadísticas educativas que se producen desde la UNESCO, o mejor dicho, que se compilan en la UNESCO porque los que producen las estadísticas son los países. Este portal, que ustedes lo pueden ver online y que tiene una muy importante base de datos, concentra estadísticas e indicadores para casi 200 países del mundo. Están construidas las estadísticas de modo que sean comparables, de modo que uno pueda comparar entre países, entre regiones y construir series temporales. Ustedes van a ver en internet que encuentran unas definiciones para cada indicador y algunas desagregaciones muy importantes. En esta clase solamente lo queremos mencionar porque es tal vez la referencia más importante para mirar indicadores educativos a nivel internacional, pero probablemente no sea el instrumento más ágil para el tipo de análisis que queremos proponer aquí, que está centrado en las desigualdades educativas. Otros portales interesantes que ustedes deberían quizás revisar y tener en cuenta son los portales nacionales de estadística educativa. Cada ministerio de educación de cada país tiene habitualmente un área en el que se relevan y producen estadísticas educativas y que se ponen a disposición en anuarios, informes, reportes o compilaciones de distinto tipo. Ahí hay muchos indicadores, algunos que refieren a la desigualdad educativa y en cada caso, en cada país yo sugiero ingresar en el Ministerio de Educación Nacional, identificar la sección dedicada a estadística y explorar qué indicadores, qué datos se ponen a disposición ahí para la investigación. Me parece que es un recurso muy importante para cualquier mirada educativa de la región. El portal que vamos a trabajar con más profundidad en esta clase número 5 es el portal del Citeal. Es un portal que ustedes lo pueden encontrar obviamente en internet y en el cual hay diferente tipo de información, desde perfiles de países, recursos visuales como mapas, tienen informes o reportes temáticos. Nosotros nos vamos a detener en la base de datos en línea, que la pueden encontrar en uno de los vínculos del Citeal y que tienen acceso abierto sin necesidad de registrarse ni loguearse. La identidad de este observatorio, de este espacio de seguimiento de la situación educativa está puesta en analizar la relación que hay entre los procesos educativos en América Latina con el conjunto de los procesos sociales. O sea, no es que miramos la educación en sí misma o la situación escolar o la situación de los alumnos, sino que miramos las dinámicas educativas en su relación con las dinámicas sociales en general en los países de América Latina. Obviamente esto es un espacio muy grande, esas dinámicas implicarían muchísimos temas posibles. Nosotros desde un principio, y que es un rasgo de identidad también fuerte del Citeal, pusimos el foco en las desigualdades, en las dinámicas de las desigualdades, en la forma en que se producen esas desigualdades, en la relación que tienen las desigualdades educativas con el conjunto de las desigualdades sociales, sean económicas, sean de distinto tipo. En ese sentido, entendimos desde un principio que una fuente de información privilegiada son las encuestas de hogares que producen los países de todos los países de la región. Aquí en la Argentina es conocida la encuesta permanente de hogares, pero cada uno de los países tiene una encuesta equivalente, que la hacen cada año, en algunos casos cada dos años. Esas encuestas, en realidad la información que relevan en términos de educación es breve. Está la pregunta de... O sea, esas encuestas se hacen vivienda por vivienda, cuando llegan a una familia, le preguntan a todos, está la información de si estudia o no estudia, en caso de que estudie, en qué nivel está cursando, en caso de que no estudie, si alguna vez estudió, cuál fue el máximo nivel alcanzado, y puede haber alguna u otra pregunta más, pero básicamente son esas las preguntas que encontramos en las encuestas. O sea, es, podríamos decir, escasa la información sobre educación que tenemos. Sin embargo, si articulamos esa información con el conjunto de la información que ofrece la encuesta sobre características de vivienda, composición del núcleo familiar, situación ocupacional de los miembros, composición en términos de migraciones, o sea, hay un conjunto de elementos que son comunes en la mayoría de esas encuestas, convierten esas fuentes en sumamente ricas. Porque ahí sí podemos ver algunos rasgos de la situación educativa, pero absolutamente a la luz de todos los otros procesos que tienen que ver con las desigualdades, composiciones familiares, dinámicas, procesos migratorios, en fin, todo lo que tenga que ver con la dinámica social. De modo que, ante la pregunta de qué manera se da la articulación entre las dinámicas educativas y las dinámicas sociales, entendimos que esa fuente era la fuente más rica, por lo cual lo que ustedes van a encontrar dentro del CITIAL es, en principio, un conjunto de indicadores que están producidos a partir del procesamiento que nosotros hacemos de los microdatos, de todas las encuestas, de todos los países de la región, diría que desde los años 90 hasta la actualidad. Ese es el corazón del sistema de información y ahí está la mayor parte de la información de la cual después se desprenden todos los documentos que generamos y demás. Lo que nosotros intentamos resolver en el sistema de información, en el diseño del sistema de información, es el lugar que ocupan las variables educativas en ese proceso. En qué medida las variables educativas son dependientes de las dinámicas sociales, en qué medida las variables educativas son independientes en esos procesos. Y, de hecho, van a ver que la base de información está ordenada precisamente alrededor de esos dos grandes ejes. Hay un conjunto de indicadores que lo que hacen es poner las variables educativas como dependientes de la dinámica social. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, entender la educación de los niños y los adolescentes e identificar las desigualdades en los procesos de escolarización, en la terminalidad, en el acceso y demás, a la luz del nivel socioeconómico de sus familias. A la luz de la inserción ocupacional de los adultos y demás. Ahí vemos cómo los procesos que tienen que ver con las dinámicas familiares y su lugar en la estructura social inciden en las trayectorias escolares de los chicos. Así van a encontrar varios indicadores que están regidos por esa lógica. Cómo las desigualdades sociales se expresan luego en las trayectorias educativas de los chicos. Ese es un conjunto de indicadores que es la mayor parte de los 41 indicadores que forman parte de la base del CITIAL. Pero por otro lado, hay otros indicadores que revierten esa causalidad, digamos, y donde vemos cómo los niveles educativos, en este caso de los jóvenes y los adultos, permiten explicar el nivel socioeconómico que después logran ellos en su vida o permiten explicar la inserción laboral que ellos tienen. Entonces, ahí pasamos ya a la educación como una variable que explica las desigualdades sociales. ¿En qué medida un joven que tiene una escasa educación va a lograr una inserción ocupacional equivalente a la que logra un joven con una buena educación? Y ahí vamos a ver otro proceso de reproducción de desigualdades. O sea, están cómo las dinámicas sociales se traducen en desigualdades educativas y luego cómo las desigualdades educativas se traducen en desigualdades sociales. Y ahí vemos entonces un proceso de reproducción de desigualdades que no quiere decir que necesariamente el sistema educativo es el único reproductor de desigualdades, pero sí tiene que ver con el modo en que la relación del Estado con los ciudadanos en general, las características de la oferta educativa y demás, se van traduciendo en mecanismos de reproducción de las desigualdades. Entonces, ese es un elemento que está presente desde el diseño del CITIAL y que se traduce en la forma que están organizados los indicadores dentro de la base de datos. Bueno, queda la invitación a que vean la información, a que vean los documentos y obviamente a que se contacten con nosotros ante cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario que nos quieran hacer llegar. Gracias. Cuando utilicemos una fuente de información para producir indicadores, siempre es importante ser conscientes de cuáles son las debilidades y las fortalezas de esa fuente, porque no hay herramienta estadística que sea completa o que esté blindada respecto de errores o limitaciones. Lo mejor que podemos hacer en cualquier caso es siempre tener presente cuáles son las limitaciones de las fuentes de información que utilizamos y en la medida que se pueda poder transparentar, pasar el limpio eso cuando uno escribe un informe o utiliza este tipo de información. En el caso de las encuestas permanentes de hogares que están en la base de la información que toma el portal de CITIAL, vamos a mencionar dos debilidades. La primera ya la mencionábamos, que son los márgenes de error que afectan a cualquier estadística que uno produce a partir de una muestra y no de un universo. El margen de error, en el caso de las encuestas de hogares y para estimaciones generales, suele ser bajo, 2, 3 o hasta 5%, pero en el caso de los datos educativos, desagregados para diferentes categorías sociales o económicas, empezamos a enfrentar el problema de que ese margen de error se va ampliando. Por eso es importante siempre tener como referencia este problema para que las desagregaciones de información estén en un límite de lo razonable. Y otra debilidad que tienen las encuestas de hogares que se utilizan en el CITIAL es que son encuestas multipropósito. Son encuestas, son instrumentos que relevan diferentes aspectos de la realidad social, de la realidad económica, de la realidad de las familias y que no son especializadas en educación. Por eso pueden tener errores no muestrales, errores de otro tipo a la hora de medir fenómenos educativos. Pero también estas fuentes de información tienen fortalezas que tenemos que mencionar y es el motivo por el cual el CITIAL las utiliza. En primer lugar, las fortalezas que cuentan con... Las encuestas proveen información para casi 20 países de la región de América Latina y del Caribe y para casi 25 años desde el año 1990 hasta la actualidad. Es decir, contamos ahí con una masa de información para comparar entre países y para construir series que no suele estar disponible en otros organismos o en otro tipo de fuentes de información. Y en segundo lugar, y como ya les decía, contamos en una misma fuente de información con datos no solo de educación, sino también de otros aspectos sociales que nos permiten poner a la realidad educativa en relación con otros aspectos de la realidad social. Y esto es lo que nos permite construir indicadores educativos desagregados para diferentes categorías sociales, de género, regionales... Y es lo que nos permite desarrollar un abordaje inicial de las desigualdades educativas. Además, es importante mencionar que este tipo de portales, y en particular el CITIAL, permite al usuario construir indicadores personalizados. ¿Qué significa esto? Que el usuario, en la medida que tiene una necesidad específica o producto de algún proyecto de investigación, de alguna consultoría, o de algún documento que está elaborando para alguna institución, puede seleccionar indicadores para países, para períodos, con desagregaciones, en función de las necesidades concretas que él tiene o que ella tenga. ¿Y por qué es esto importante? Porque en general contamos con muchos informes de organismos internacionales que ponen a disposición cuadros ya pre-formateados o estadísticas ya estandarizadas que no siempre respetan los cortes de edad o la segmentación económica que el usuario necesita. Este tipo de bases de datos online, como la del CITIAL, y en alguna medida también la de WIS UNESCO, permite realizar este tipo de desagregaciones más personalizadas, más específicas, que se adaptan a la realidad y a las necesidades de cada informe que uno quiere producir. Existen muchas formas de analizar la desigualdad educativa. Una de las formas es desarrollar una estrategia de tipo cuantitativo, como es la que proponemos aquí a partir del uso de indicadores. Y es verdad que también dentro de este tipo de estrategias más estadísticas o cuantitativas, hay muchos abordajes posibles, algunos de mayor complejidad y otros más descriptivos, más simples o más iniciales. En esta clase y en este seminario vamos a proponer analizar y desarrollar un abordaje de tipo más descriptivo de las desigualdades y que es simple en dos sentidos de la palabra. Por un lado es simple porque consiste en desagregar indicadores educativos según categorías sociales y luego comparar los resultados de los indicadores entre categorías, para identificar brechas, para identificar distancias, por ejemplo, en la tasa de escolarización entre mujeres y entre jóvenes. Es una estrategia posible para mirar las diferencias o las desigualdades educativas según categorías de personas, de sujetos, categorías sociales y demás. Pero también es simple en otro sentido esta estrategia y es que este abordaje es principalmente descriptivo y no permite capturar toda la complejidad que a veces tienen las desigualdades educativas, siendo que estas muchas veces están constituidas por diferentes dimensiones que están operando de manera conjunta. Es decir, en este curso no vamos a desarrollar abordajes como se denomina habitualmente multivariados de la desigualdad educativa, sino que vamos a ir proponiendo abordajes de tipo bivariado o a lo sumo trivariado que ya empieza a incorporar una complejidad adicional, pero no a desarrollar ese tipo de análisis que es más propio de otro curso donde se ve con más profundidad este tipo de herramientas estadísticas. Si les interesa desarrollar otro tipo de análisis como por ejemplo abordajes en base al coeficiente de Gini o análisis vinculados a la segregación escolar, hay dos textos que les recomendamos revisar que son uno de Malena Arcidiácono llamado La segregación escolar público-privada en América Latina. es un texto del 2014 en el que se ponen en funcionamiento diferentes índices de segregación escolar para analizar la desigualdad en educación en la región y otro texto más conceptual este llamado Medidas de desigualdad para variables educativas producido por María Ana Lugo en 2005 y que revisa diferentes estrategias y en particular indicadores complejos para mirar la desigualdad educativa con datos secundarios. En nuestro caso vamos a seleccionar un total de ocho indicadores desde la base del CITEAL para ir analizándolos para ir caracterizándolos. A los indicadores los hemos clasificado en cuatro grandes dimensiones según el aspecto del sistema educativo o de la realidad educativa que analicen. Las dimensiones son en primer lugar la dimensión de acceso al sistema educativo allí vamos a ver el primer indicador que es la tasa de escolarización y el segundo que es una tasa neta de escolarización para el nivel secundario una segunda dimensión que es la dimensión vinculada a los procesos educativos o al tránsito o a las trayectorias de los alumnos por el sistema educativo allí vamos a mirar el tercer indicador que es la tasa de extraedad respecto al grado que los chicos asisten en el nivel primario y el cuarto que es la tasa de extraedad respecto al grado al que asisten en el nivel secundario la tercera dimensión la dimensión de los resultados que produce o que se produce en el sistema educativo en este sentido vamos a mirar el indicador 5 que es el porcentaje de personas de 25 años y más con terciario o universitario completo y el indicador número 6 que analiza las diferencias en logros de aprendizaje en primaria según sexo de los alumnos por último vamos a mirar una cuarta dimensión que es la de impacto de los sistemas educativos vamos a mirar allí el indicador número 7 que es el porcentaje de trabajadores en el sector informal asumiendo que esto tiene una relación posible y bastante directa con el nivel educativo de los trabajadores y el octavo que es el porcentaje de ocupados con ingresos monetarios que están en el 30% más bajo de la distribución estos ocho indicadores que corresponden a las cuatro dimensiones ya los hemos trabajado conceptual y metodológicamente en la clase número 4 lo que vamos a hacer aquí es ponerle datos ponerle carne a esos indicadores a través de la base del CITIAL e intentar ver cómo se desagregan esos indicadores en diferentes variables y categorías de análisis que nos permiten mirar la desigualdad educativa los ocho indicadores los vamos a desagregar en un conjunto de variables son las variables que ustedes pueden ver y podrán ver en la base de datos del CITIAL y que las enumeramos aquí son las regiones de cada país primera variable para mirar desigualdad al interior de los países las áreas urbana o rural también para mirar diferencias en las situaciones educativas según ese tipo de ámbitos en cada nación el sexo masculino o femenino diferentes grupos de edad en el caso de la base de CITIAL los clasifica a los alumnos de acuerdo a las edades que se corresponden con los niveles de enseñanza cinco años de edad para el nivel inicial seis a once para el nivel primario etcétera el clima educativo del hogar que es una medida que permite aproximar el nivel socioeconómico de cada una de las familias a partir de promediar los años de escolaridad de los adultos el nivel de ingresos del hogar distribuidos o los hogares en este caso organizados en tres grupos de acuerdo a si su ingreso está en la parte inferior media o superior de la distribución y los años de estudio del jefe de hogar que también permiten organizar a los hogares de acuerdo al nivel de estudio que alcanzaron sus jefes lo que vamos a desarrollar en lo que resta de la clase es un análisis de estos ocho indicadores que hemos mencionado con la base del Citeal es un análisis práctico en el que vamos a proponer a ustedes que sigan esta clase con una computadora y con la base del Citeal activa para poder ir procesando los datos en la medida que los vamos sugiriendo esta práctica por lo tanto va a implicar construir indicadores desagregados para categorías como les mencionaba vamos a intentar evaluar la distancia la brecha la desigualdad que hay en los indicadores entre cada una de las categorías de análisis y vamos a tratar de mirar dos cosas por un lado una mirada sincrónica es decir una foto de un año en general del último año disponible en estos indicadores y por otro lado una mirada sincrónica en la que miremos la evolución la película de ese indicador a lo largo del tiempo construyendo alguna serie estadística temporal y vamos a estar mirando también indicadores al interior de los países para mirar las desigualdades internas como indicadores que comparan a los países de la región para poder tomar como referencia unos con otros para poner luz sobre algunas diferencias y desigualdades el procedimiento es sencillo ya lo van a ver pero básicamente les vamos a proponer que seleccionen un indicador en la interfaz de la base de datos que luego en esa consulta así se le llama a este procedimiento cuando uno le pide un dato a una base una consulta que ustedes seleccionen los países que nos va a interesar mirar los años para los cuales vamos a pedirle datos a la base y las diferentes variables a través de la que vamos a desagregar los indicadores área región sexo nivel educativo etc ustedes van a poder ver que en cada uno de los indicadores que ustedes seleccionen en la interfaz se van a encontrar a su derecha con una definición preliminar y muy general del indicador esto también ya lo hemos trabajado en la clase número 4 pero en este caso ustedes van a tener una posibilidad de recordar a qué remite cada indicador y cuál es su definición y además de esa definición general si ustedes hacen clic en la definición los va a conducir a otra ventana a la base del sitial en la que van a poder ver un detalle mucho más profundo de la cuestión metodológica que hace a la construcción del indicador y que siempre es importante tener en cuenta cuando uno trabaja con datos vamos a comenzar entonces a analizar la tasa de escolarización recuerden que la tasa de escolarización es un porcentaje de personas en edad escolar que asiste a algún establecimiento de la educación formal más allá del nivel de enseñanza al que asista en este caso estamos mirando una proporción que puede ser desagregada por grupos de edad pero que no tiene que ver directamente con que las personas asistan sí o sí a un determinado nivel de enseñanza eso tiene que ver con la tasa neta que vamos a ver más adelante en este caso la tasa de escolarización les voy a proponer que vayan a la interfaz de la base de datos que elijan en la primera fila ese indicador y que luego marquen las siguientes alternativas en el país que seleccionen en el caso de Brasil en cuanto al periodo vamos a elegir solamente el año 2011 vamos a mirar una foto para Brasil en ese año y también que seleccionen dos desagregaciones dos variables para desagregar este indicador que son el nivel de ingresos y los grupos de edad vamos a mirar cómo se distribuye la escolarización en Brasil para cada uno de los grupos de ingreso alto, medio y bajo y en función también de las edades con la hipótesis de que esto puede variar según los grupos de edad ustedes setean estos datos en la consulta que le hacemos a la base y presionamos el botón consultar que está abajo a la izquierda en la interfaz unos breves segundos va a aparecer un cuadro con un título que es tasa de escolarización para Brasil en 2011 por nivel de ingresos y grupos de edad y van a poder ver que en las filas tienen cada uno de los grupos de edad en los que se organiza la población desde los 5 años hasta los 24 y que en las columnas están los diferentes niveles de ingreso de los hogares a los que pertenecen los alumnos el 30% inferior o más pobre dentro de la distribución de ingresos el 30% intermedio y el 40% superior lo que nosotros vamos a hacer en este caso es comparar las columnas del 30% inferior con el 40% superior es decir las dos categorías extremas de la distribución de ingresos e ir haciéndolo para cada uno de los grupos de edad entonces noten por ejemplo que en el primer caso en el de los 5 años de edad nos encontramos con una diferencia de unos 9 puntos entre la tasa de asistencia de 84% que tienen los chicos del 30% inferior y el 95% de la tasa de asistencia de los chicos de 5 años en el 40% superior yo en este caso estoy mencionando los porcentajes sin considerar los decimales y para facilitar la lectura a ustedes en el caso de un informe escrito o de una presentación fuera de una situación de clase o pedagógica lo correcto sería redondear las cifras de acuerdo a los decimales pero aquí simplemente los vamos a omitir para realizar una lectura más directa sobre los datos que tenemos en el cuadro como les decía entonces lo que ven ahí es que hay una diferencia de 11 puntos porcentuales entre las tasas de asistencia de los sectores más pobres de la población y de mayores ingresos en el caso de los chicos de 5 años pasemos al siguiente grupo de edad que es el de los chicos de 6 a 8 años de edad y lo que vemos en ese grupo y en el siguiente en el de 9 a 11 es que las brechas o distancias entre las tasas de asistencia se reducen se reducen a dos puntos de 97 a 99% en el caso de los chicos de 6 a 8 años y se reducen a sólo un punto en el caso de los chicos de 9 a 11 años de edad ¿de qué nos está hablando esto? bueno en principio nos está hablando de un nivel de enseñanza que es el primario que es ese nivel con el que se asocian los chicos que tienen entre 6 y 11 años de edad un nivel de enseñanza que está virtualmente universalizado en buena parte de los países de la región entre ellos en Brasil y que también es transversal a las clases sociales es decir es un sector del sistema educativo al que asisten casi por igual los diferentes grupos sociales de Brasil esto como vimos recién no ocurre en el caso de los 5 años de edad donde se advertía una brecha o desigualdad más marcada pero en las edades centrales de la educación primaria este fenómeno de la desigualdad por lo menos en el acceso en otros indicadores es otro tema pero por lo menos en el acceso no se advierten desigualdades según el nivel de ingreso de los hogares si uno mira los grupos de edad que se asocian más comúnmente con el acceso al nivel secundario me refiero a 12 a 14 años y 15 a 17 comenzamos a advertir que las brechas vuelven a ser algo más significativas por ejemplo en el caso de los chicos de 15 a 17 años de edad nos encontramos con una tasa de asistencia del 81% en el 30% de hogares más pobres que contrasta con el 89% del 40% más rico o de mayores ingresos de los hogares esos 8 puntos de diferencia tienen que ver efectivamente con los procesos de abandono o deserción escolar o no asistencia escolar que afectan con más intensidad como ya todos sabemos a los sectores más vulnerables en términos sociales de la población y si uno incluso accede a mirar la última fila de este cuadro que es la que contiene a los chicos 18 a los jóvenes mejor dicho 18 a 24 años de edad nos encontramos por un lado con que todas las categorías de ingreso tienen tasas de asistencia mucho más bajas producto de que la asistencia en estos años disminuye en general y mucho más en el caso del acceso al nivel superior al que acceden en Brasil menos de una cuarta parte de los jóvenes pero además en este caso las brechas de asistencia son las más significativas de todo el cuadro fíjense que en el 30% más bajo nos encontramos con tasas del 23% de asistencia y en el 40% superior con unas tasas de 39% es decir casi unos 16 puntos de diferencia entre un grupo social y otro aquí es donde se empiezan a ver la magnitud de las desigualdades educativas cuando un nivel de enseñanza como el caso del superior no es obligatorio podría haber otra lectura también de algunos de los datos que están en este cuadro y que es interesante señalar nosotros dijimos que en las edades vinculadas a la educación primaria típicamente de los 6 hasta los 11 años de edad en este caso de Brasil pero en otros países de la región ocurre lo mismo no nos identificamos no identificamos una brecha de asistencia escolar importante entre los sectores de bajos ingresos y altos ingresos en realidad tenemos que tener en cuenta también aquí cuáles son los niveles de ingresos que están seleccionados en esta categoría porque fíjense que estamos comparando el 30% inferior contra el 40% superior y que estos tramos de ingresos por decirlo de algún modo son bastante amplios es decir dentro de ese grupo o conjunto de hogares que tienen un mismo nivel socioeconómico nos encontramos con una gran heterogeneidad si uno pudiera recortar niveles de ingresos más extremos por ejemplo el 10% de menos ingresos y el 10% de mayores ingresos probablemente ahí las brechas o seguramente ahí las brechas serían más significativas las distancias serían más importantes incluso en este grupo de edad que hemos dicho que está ya universalizada la educación primaria sin embargo la base de Citeal y en general las fuentes de información que se basan en muestras no siempre permiten hacer desagregaciones tan finas de la información como la que querríamos hacer aquí no sería metodológicamente conducente recortar niños de 9 a 11 años y simultáneamente querer ver el 10% más pobre y el 10% más rico porque la cantidad de casos o de hogares encuestados que me quedarían en cada una de estas categorías sería muy limitada muy escasa y los márgenes de error de esas estimaciones serían bastante altos y probablemente los resultados no fueran satisfactorios en términos metodológicos si tuviéramos alguna fuente de tipo censal para medir esto o si lo hiciéramos de hecho con una fuente censal que no es este el caso es probable que sí pudiéramos recortar el 10% más pobre el 10% más rico como ejemplo y así observar brechas entre los extremos de la pirámide social entre los sectores más altos y más bajos de la pirámide pero en esta mirada preliminar y descriptiva con esta clasificación de los hogares en tres grupos grandes de ingresos esas desigualdades están marcadas en el nivel primario no se ven y solo se comienzan a ver en el nivel secundario y en parte en el nivel inicial vamos a proponerles ahora una variante en análisis de este indicador que miramos recién que es la tasa de escolarización para Brasil en 2011 la variante consiste en reemplazar la variable que utilizamos para estratificar socialmente a la población que fue el nivel de ingresos por la variable clima educativo del hogar que en realidad si ustedes la miran bien es otra forma de agrupar a los hogares para establecer alguna distinción de nivel socioeconómico son dos estrategias posibles para aproximar el nivel socioeconómico o para aproximar una estructura social de la población que tenga un carácter de tipo ordinal donde uno se encuentra con sectores que tienen más ingresos o más nivel educativo o más patrimonio y otros que tienen menos en este atributo en este caso les proponemos volver a la interfaz de consulta de la base del Citeal volver a establecer la tasa de escolarización como indicador de análisis volver a marcar Brasil y 2011 también marcar los grupos de edad como variable de corte y cambiar el nivel de ingresos por el clima educativo del hogar y ejecutar la consulta la tabla que va a aparecer ante ustedes es una tabla que tiene la misma estructura que la anterior tiene los grupos de edad en las filas y en las columnas tiene las distintas categorías de clima educativo del hogar fíjense que clima educativo bajo agrupa a los chicos que pertenecen a hogares en los que los miembros adultos tienen un promedio de años de escolaridad que no supera los 6 años que los hogares de clima educativo medio tienen como promedio de clima educativo entre 6 y hasta 12 años de educación y que los hogares de clima educativo alto tienen un promedio de años de estudio que supera los 12 años es decir, son en general familias en las que se da un acceso a la educación superior bastante marcado ¿qué podemos ver en este cuadro en comparación con el cuadro anterior en el que desagregamos por nivel de ingresos? bueno, básicamente estamos viendo la misma estructura de datos estamos encontrándonos con niveles de asistencia escolar en los chicos de 6 a 11 años que son similares en todos los grupos nos encontramos también que en los 5 años de edad la brecha es un poco más importante relacionada con el menor nivel de acceso que tienen los chicos al nivel inicial en los sectores de ingresos más bajos o de clima educativo más bajo y también nos encontramos con las brechas que van creciendo en los adolescentes y en particular en los jóvenes que comienzan a acceder al nivel superior ¿de qué estamos hablando entonces? bueno, básicamente de dos estrategias posibles para aproximar la estructura social para aproximar diferentes categorías socioeconómicas de la población y que ¿cuál de las dos es mejor? bueno, en principio eso no tiene una respuesta unívoca dependerá el tipo de abordaje que ustedes quieran hacer y también dependerá del tipo de público al que le estemos hablando para caracterizar a los hogares de una u otra manera en todo caso en este tipo de estrategias analíticas lo que es importante es siempre utilizar la misma variable cuando uno desagrega socialmente a la población es decir si en un informe ustedes tienen que hablar de los indicadores educativos según nivel socioeconómico mi recomendación es o utilicen siempre el nivel de ingresos o utilicen siempre el clima educativo dado que muy probablemente las dos variables aproximan un fenómeno similar y no va a ser consistente cruzar el mismo tipo de datos en la misma presentación pasamos ahora al segundo indicador que vamos a analizar en este trayecto que es la tasa neta de escolarización en este caso es una tasa que refiere a una relación entre la población y un nivel de enseñanza particular del sistema educativo en este caso vamos a mirar la tasa neta de escolarización para el nivel secundario que expresa en qué medida la población que por su edad debiera estar asistiendo a la educación secundaria efectivamente está escolarizada en ese nivel como lo veíamos en la clase anterior en la número 4 este indicador obviamente que no incluye a los chicos que tienen la edad para estar asistiendo al nivel secundario pero que por episodios de repitencia o de ingreso tardío al sistema lo está haciendo al sistema al nivel primario vamos a mirar en la interfaz de la base de datos a seleccionar este indicador que es el segundo que van a encontrar allí para el nivel secundario vamos a pedirle dos desagregaciones a este indicador que van a ser sucesivas no simultáneas porque vamos a intentar comparar la desigualdad en este indicador por un lado entre las áreas urbano y rural y por otro lado entre los varones y las mujeres para identificar en cuál de estas dos variables nos encontramos con brechas más significativas en el indicador entonces la sugerencia es seleccionar área y sexo pero en dos consultas sucesivas y primero seleccionar como país Perú ya que va a ser este el país en el que vamos a mirar este dato y vamos a seleccionar dos años para mirar diacrónicamente la situación vamos a seleccionar el año 2000 y el 2012 con el objetivo de ver cómo evolucionó la asistencia a la secundaria en Perú en estos 12 años entre ámbito urbano y rural y entre varones y mujeres si ustedes ejecutan la consulta en la base van a obtener un cuadro como los anteriores pero más reducido nos vamos a encontrar por un lado con una salida o con un cuadro como se dice habitualmente en el que podemos ver que la tasa de asistencia urbana de la tasa de escolarización secundaria perdón urbana en Perú en el año 2000 era del 69% y en el año 2012 del 84% en tanto que la tasa rural era del 43% en el 2000 y del 68% en 2012 ¿qué lectura hacemos de estos datos? bueno por un lado confirmamos la brecha urbano-rural en perjuicio de los jóvenes o adolescentes que residen en sectores rurales de los países en este caso de Perú ahora también confirmamos que tanto en el área urbana como en el área rural la tasa de asistencia neta al nivel secundario mejoró tanto en áreas urbanas como en las rurales y vemos que en los sectores urbanos mejoró casi 20 puntos de 69 a 84 y en las áreas rurales más de 20 puntos 25 puntos de 43 a 68 en principio ¿qué nos permite decir esta lectura? bueno que las brechas de asistencia medidas por la tasa neta de escolarización secundaria se han reducido en Perú entre los sectores urbanos y rurales así si uno compara verticalmente los porcentajes de este cuadro podemos decir que en el año 2000 los adolescentes de las áreas urbanas tenían una tasa de asistencia que era 26 puntos mayor a la de los jóvenes de áreas rurales y en el 2012 esa brecha se había reducido de 26 puntos a 24 es una reducción leve pero que es interesante para mirarla como tendencia en el largo plazo en el caso de Perú ¿qué pasó en la brecha de asistencia mirada a través de este indicador según analicemos varones y mujeres? nuevamente nos encontramos con una situación en el año 2000 en la que la tasa de los varones es de 61% y la de las mujeres de 56% es decir nos encontramos con una brecha o diferencia de 9 puntos en favor de los varones en el año 2000 cuando uno mira la misma tasa en el año 2012 también en Perú la sorpresa es que las mujeres ahora tienen una tasa que es un punto porcentual superior a la tasa de los hombres es decir la brecha que existía entre varones y mujeres en perjuicio de estas últimas en el año 2000 no solo que se redujo hasta llegar a anularse sino que se invirtió en el año 2012 la desigualdad en la asistencia al nivel secundario perjudica más a los varones que a las mujeres esta tendencia que se ve en Perú que se ve para este indicador es una tendencia que se observa en otros países y en otros indicadores en la región el crecimiento en los niveles de acceso y de cobertura y también en algunos aspectos de los procesos o trayectorias de las mujeres en los últimos años es muy marcado más marcado también que en el caso de los hombres cosa que no se advierte en otros indicadores como en el caso de la desigualdad social o la desigualdad entre ámbitos urbanos y rurales una conclusión posible cuando uno mide estos datos es una de las brechas que se ha reducido en América Latina en los últimos años en lo que hace la educación es la brecha de asistencia por género no así tal vez otras brechas educativas vinculadas al rendimiento o a los resultados de la educación pero en términos de acceso y probablemente también de trayectorias las diferencias entre varones y mujeres se han reducido en buena parte de los países de la región desarrollamos entonces hasta ahora dos de los ocho indicadores que les propusimos trabajar les proponemos ahora hacer una pausa en esta dinámica de trabajo y los invitamos a realizar una lectura que tiene que ver con el tema que estamos viendo ahora que es el acceso y las trayectorias al sistema educativo en América Latina y la lectura que les proponemos es una de las dos que son recomendadas para esta clase América Latina después de PISA lecciones aprendidas de la educación en siete países 2000 y 2015 de Axel Rivas entonces les proponemos ir a la página 203 y hasta la página 217 realizar una lectura analítica de esas páginas en las que van a poder ver el acceso a la educación y las trayectorias de los alumnos en América Latina y el Caribe en estos últimos años continuamos entonces con el tercero de los indicadores que les propusimos trabajar en este caso vamos a ver la tasa de extraedad para el nivel primario recuerden que esta tasa porcentualiza la cantidad de niños que está asistiendo a grados o años del sistema educativo en la primaria que están por debajo del que deberían asistir de acuerdo a su edad teórica en este caso vamos a proponerles desagregar esta tasa de extraedad por sexo mirar el indicador en Brasil y en Ecuador para ver cómo se dan las brechas entre varones y mujeres tanto en Brasil como en Ecuador y el objetivo va a ser mirar el año 2008 en este dato pero les vamos a proponer seleccionar cuatro años en la base de datos 2006, 2007, 2008 y 2009 porque queremos ver no tanto cómo evoluciona esta tasa sino qué pasa con los niveles de error de la estimación porque como ustedes recordarán toda muestra produce resultados que tienen un cierto nivel de error y es importante siempre tener en cuenta ese error para ver cómo trabajar con los datos entonces seleccionemos Ecuador y Brasil marquemos como variable de corte sexo y marquemos 2006 a 2009 van a poder ver una tabla una salida que tiene que tiene en las filas Brasil y Ecuador varones y mujeres masculino y femenino mejor dicho y las columnas que contienen los años 2006 7 8 y 9 fíjense el año 2008 que es el que queríamos analizar originalmente después vamos a abrirnos hacia los otros años en 2008 los varones tenían en Brasil una tasa de extraedad que era de 6 puntos superior al de las mujeres 14 en el caso de los varones 8 en el caso de las mujeres en Ecuador la brecha es menor los varones tienen una tasa de 15 y las mujeres de 12 solo 3 puntos cuando en Brasil la tasa era de 6 ahora bien primera conclusión que uno podría sacar en este caso es que Brasil tiene una tasa de extraedad y una brecha en esa tasa entre varones y mujeres que es mucho mayor que en el caso de Ecuador por lo tanto que en este indicador Ecuador podría ser más igualitario que Brasil habíamos marcado otros años en la base de datos porque queremos ver qué pasa con las estimaciones de otros años y fíjense en el caso de Brasil vemos que la evolución de la tasa de extraedad en los varones es tendencialmente decreciente 17 en 2006 16 en 2007 14 en 2008 y 12 en 2009 en el caso de las mujeres se advierte la misma tendencia decreciente aunque partiendo de valores un poco menores del 11% en 2006 y llegando al 7 en 2009 cuando uno mira el dato en Ecuador se encuentra con que la tasa para 2006 de varones es 17% que en 2007 la tasa baja hasta 10% y que en 2008 vuelve a subir a 15% ¿qué significa esto? ¿cómo se puede interpretar esta irregularidad en la tasa de extraedad en Ecuador en 2007? porque es difícil que una tasa de este tipo que tiene un gran componente inercial en el sistema ya que estamos contabilizando jóvenes o niños que han ingresado tardíamente al sistema o que han repetido es difícil decir que esta tasa varíe tanto de un año a otro y que luego vuelva a variar en un sentido contrario evidentemente acá nos encontramos con un problema en la fuente de información es decir este resultado en Ecuador en 2007 no tiene que ver con el fenómeno educativo en sí mismo que estamos midiendo sino con la fuente de información que tiene algunos errores muestrales como dijimos ya en algún momento y también errores no muestrales es decir errores de medición que son propios de cualquier medición que uno realice y que en las encuestas de hogares cuando medimos fenómenos educativos pueden ser algo más importantes ya que estas fuentes son multipropósito y no tienen la precisión que tendría una fuente específica entonces ¿para qué nos resultó útil tomar cuatro años en este caso en el indicador? no tanto para ver una tendencia que vimos la tendencia en el caso de Brasil sino para ver y confirmar que los datos sean consistentes de acuerdo a una cierta regularidad en el flujo de esos datos yo si ustedes tuvieran que presentar esta información en un informe sugeriría no presentar el dato del 2007 en Ecuador porque esta irregularidad de un indicador que baja y luego sube está hablando de algún problema de medición y no de un fenómeno educativo que se modifica entonces una recomendación cuando utilizan indicadores basados en fuentes de información como las encuestas de hogares es procesar varios años seguidos y confirmar que la serie registra una tendencia razonable o que sea lógica en términos de los fenómenos educativos que uno conoce y descartar aquellos años en los que se perciban fenómenos irregulares como es el caso del año 2007 en la estimación de Ecuador continuamos ahora con la dimensión trayectorias o procesos según como se llaman diferentes contextos vamos a tomar ahora un indicador que es el número 4 que es la tasa de extraedad en secundaria es el mismo indicador que vimos en el caso anterior pero en lugar de aplicarlo a la primaria lo aplicamos en este caso a la secundaria vamos a seguir trabajando con la base del CITEAL y vamos a hacer una consulta en este caso para los países de América Central vamos a tomar un conjunto de países de esta área del continente que están en la base de datos Costa Rica El Salvador Guatemala Nicaragua Honduras y Panamá y vamos a intentar mirar la desigualdad en este indicador en este conjunto de países es decir la desigualdad que hay en la extraedad en secundaria en la región de Centroamérica en un año determinado que vamos a elegir a continuación vamos a setear en la consulta entonces años 2003 a 2012 lo seteamos todos para ver en cuáles contamos con información que sea sustentable que sea sólida y ejecutamos la consulta como pueden ver en el cuadro que aparece allí tenemos en las filas los cinco países de la región para los que se disponen datos y en las columnas valores de los años calendario del 2003 al 2012 ¿cuál de todos estos años vamos a tomar para comparar? porque el objetivo es mirar una foto tomar un año en particular para hacer la comparación de la desigualdad vamos a elegir un año donde tengamos información para la mayor parte de los países y información que sea consistente vamos a tomar por lo tanto los años 2009 y 2010 y vamos a considerar un año u otro según el caso en que tengamos información si tomamos el año 2010 lo que nos encontramos es que Costa Rica tiene un 15% de desfragado El Salvador un 20% Guatemala tiene un 34% Honduras tiene un 20% este es el dato del 2011 que va a reemplazar el del 2010 no disponible y Panamá tiene un 18% de desfragado un señalamiento importante en este caso es marcar que Guatemala tiene un valor alto en 2010 34% con respecto al del 2011 que es del 20% es una variación muy significativa de 14 puntos entre un año y otro que presumimos no tiene que ver con una variación del fenómeno en sí mismo salvo que uno lo pudiera verificar por ejemplo sabiendo que hubo una reforma en los regímenes académicos de ese país pero si no uno no tiene este dato de contexto lo que debiera hacer es descartar este país para este análisis porque suponemos que hay un problema en la medición por lo tanto nos quedamos con el resto de los países para este indicador dejamos el caso de Guatemala de lado y nos quedamos con los otros países y qué tipo de análisis podemos hacer sobre la desigualdad en la región de Centroamérica bueno básicamente que los países se agrupan en torno a dos valores por un lado una sobredad del 15% en el caso de Costa Rica y una sobredad en torno al 20% en el caso del resto de los países Salvador Honduras y Panamá con esta estrategia uno lo que hace es construir dos agrupamientos según valores del indicador y señalar que la desigualdad en este indicador entre los países de Centroamérica no es significativa ya que los registros se encuentran en todos los casos en un orden del 5% del 15% al 20% sigamos ahora con el indicador número 5 y ya pasando a la dimensión de resultados recuerden que estamos organizando los indicadores de acuerdo a un modelo general en el que contamos primero con la dimensión de acceso luego con la dimensión de proceso o trayectorias y ahora estamos con la de resultados que sería la tercera dimensión luego veremos la de impacto pero en este caso en resultados estamos con el porcentaje de personas de 25 años y más con terciario o universitario completo es un indicador que nos marca un resultado posible en cuanto a graduación o conclusión de las personas en el nivel superior de los países vamos a tomar el caso de Brasil ahora para el año 2011 y vamos a pedirle la base del Citeal que nos dé resultados por regiones de Brasil vamos a mirar la desigualdad intrarregional es decir las diferencias que registra este indicador de acuerdo a las distintas regiones de Brasil si ustedes ejecutan la consulta se van a encontrar con una tabla relativamente simple que tiene ordenadas las cinco regiones de Brasil sudeste, sur, nordeste, centro oeste y norte y un porcentaje de población adulta digámoslo así que concluyó la educación superior fíjense que en el caso de sudeste, sur y centro oeste el porcentaje está en torno al 12% y en el caso del nordeste y del norte está en torno al 6% y que estos valores son bastante definidos bastante nítidos ¿qué tipo de análisis se podría hacer en este caso? bueno evidentemente uno podría conociendo el caso de Brasil vincular estos indicadores con un grado de desarrollo industrial o desarrollo económico y de desarrollo de los niveles educativos que caracteriza a las regiones del centro y sur de Brasil históricamente más ricas y a las regiones del norte históricamente en Brasil más postergadas uno debería hacer una lectura en este sentido marcando que las regiones de sur y centro de Brasil tienen indicado un indicador un valor en el indicador que duplica en este caso a los valores de las regiones del norte y del nordeste este es un primer análisis significativo porque estamos hablando de un indicador que se duplica al pasar de una región a otra pero bueno limitado como todo indicador cuantitativo que mira un panorama que mira una mirada de superficie que analiza la punta de un iceberg es legítimo que uno se pregunte otras cosas sobre este tipo de desigualdades a partir de un indicador uno quisiera ver aspectos que hacen por ejemplo al tipo de carrera en el nivel superior en la que se graduaron los estudiantes uno quisiera ver la inserción profesional o laboral de estos universitarios en el norte y en el sur del país uno quisiera ver también la evolución de estas brechas entre norte y sur entre en este indicador para algunos de estos abordajes contamos con información para otros no nosotros siempre señalamos y nos gusta recordar permanentemente las limitaciones que tienen estos abordajes cuantitativos estadísticos en base a fuentes secundarias pero también las fortalezas en cuanto a miradas posiblemente comparables posiblemente de largo plazo posiblemente diacrónicas también en este caso los invitamos a hacer un análisis más con este indicador para las regiones de Brasil que es justamente la mirada diacrónica la mirada temporal vamos a pedirle a la base de datos que nos desagregue este indicador de adultos con nivel superior completo para las regiones de Brasil en diferentes años calendarios del 2003 hasta el 2011 le pedimos si quieren también vamos un poco más atrás el 2001 el 2004 el 2006 el 2007 el 2008 y el 2011 ejecutamos la consulta que tiene la misma estructura que en el caso anterior y los invitamos a pasar esa consulta a un Excel pueden hacerlo copiando y pegando o mejor pueden hacerlo exportando este cuadro según el botón de exportación que les permite hacer esto en la base de datos del Citeal fíjense que uno en este caso se encuentra con una tabla que va del 2001 al 2011 y lo que podría hacer como estrategia para analizar cómo evolucionaron las brechas en Brasil entre regiones para este indicador es ver cómo varió cada región entre el 2001 y entre el 2011 básicamente lo que le proponemos hacer es construir un indicador que exprese la variación porcentual del indicador en cada una de estas regiones fíjense que en el sudeste por ejemplo el indicador pasa de un 9 a un 12% es decir se incrementa 13% en el sur pasa de un 7 a un 10% se incrementa un 51% en el nordeste pasa de un 3% a un 6% se duplica algo así como el 68% y en definitiva uno construye una tabla donde ve la variación de cada región y noten que la región en la que más crece o más mejora el indicador es la región centro-oeste allí el indicador mejora un 75% en estos 10 años es una de las regiones que uno podría clasificar dentro de las más desarrolladas de Brasil sin embargo en segundo lugar nos encontramos con que la región nordeste y norte son las que más crecieron en el primer caso un 68% en el segundo caso un 66% luego le siguen las regiones del sur y del sudeste que es lo interesante en este análisis notar que de las cinco regiones dos de las que más avanzaron son regiones del norte de Brasil las regiones más históricamente relegadas por lo tanto uno podría asumir que estos datos hablarían de un estrechamiento de la brecha de desigualdad educativa en este indicador en las regiones de Brasil en estos años que van del 2001 al 2011 seguimos con la dimensión resultados ahora el indicador número 6 en este caso vamos a trabajar y es el único caso en el que vamos a trabajar con una fuente de información distinta a la del CITEAL en este caso tomamos una prueba una evaluación que realiza la UNESCO en la región de América Latina y del Caribe y que se llama TERCE TERCE significa Tercer Estudio Regional Comparativo y Evaluativo en el que la UNESCO encara una evaluación de 15 países de la región para el nivel primario y en las disciplinas matemática lengua y naturales en este caso vamos a analizar como indicador el puntaje de logros de aprendizaje obtenido por los alumnos de sexto grado de primaria en la prueba TERCE de UNESCO vamos a mirar en particular dos disciplinas evaluadas matemática y lectura y vamos a analizar la desigualdad según sexo vamos a mirar resultados de aprendizaje estandarizados por estas pruebas según varones y mujeres en los alumnos de primaria vamos a hacerlo en 15 países de América Latina y Caribe que son los países que participaron en esta edición de la prueba de UNESCO que se hizo en 2013 y también vamos a mirar el operativo anterior que corresponde al año 2006 y que se denomina CERCE sigla que significa Segundo Estudio Regional Comparativo y Evaluativo vamos a mirar por lo tanto no sólo la desigualdad en los aprendizajes entre varones y mujeres en estas disciplinas sino también su evolución en los últimos siete años tal el periodo de análisis de esta prueba vamos a proponerles ir al informe que ustedes tienen publicado en un vínculo en la en la plataforma al informe de resultados de la prueba CERCE e ir a las páginas 33 y 45 donde están los cuadros en los que se presentan básicamente las diferencias de resultados que obtienen tanto varones como mujeres de la primaria en lengua y en matemática en la prueba CERCE y en la prueba CERCE en las tablas ustedes van a encontrar el listado de 15 países el promedio de la región y los valores que obtienen niños y niñas en cada una de las pruebas fíjense que los valores están en torno a 500 puntos algunos países están por debajo de los 500 puntos 400 450 otros por encima 550 560 básicamente esto tiene que ver con una escala que utilizan en UNESCO para estandarizar los resultados y que define un valor promedio para todos los países que es de 500 puntos y que permite utilizar esa referencia como comparación para ver qué países y en qué disciplinas y en qué sexos los casos están por encima o por debajo fíjense que hay una regularidad bastante marcada en este caso y es que las niñas las mujeres obtienen en casi todos los países mejores resultados en lengua o en lectura y que los varones por el contrario obtienen mejores resultados en matemática este es un rasgo que caracteriza a esta prueba de UNESCO tanto en el 2006 como en el 2013 es un rasgo que aparece en otras mediciones estandarizadas de la prueba PISA que desarrolla la OCDE también hay evidencias que van en este sentido y que bueno están bastante estudiadas en alguna literatura que plantea la relación entre educación y género por disciplinas por carreras por materias nos interesa por un lado destacar que en la región hay una desigualdad de género en relación con las disciplinas y que hay aparentemente disciplinas trayectos formativos carreras universitarias también que son más femeninas y otras que son más femeninas y más masculinas en términos culturales en términos de las elecciones que hacen en el caso de nivel superior o de los desempeños que obtienen niñas y niños y nos interesa también analizar otro aspecto que es la evolución de esta brecha por sexo de esta desigualdad por sexo que encontramos en los desempeños en lengua y en matemática porque nos encontramos que cuando uno observa el promedio regional de las tablas se advierte que mientras en lengua las desigualdades se redujeron del 2006 al 2013 de 10 a 8 puntos porcentuales en matemática por el contrario se han ampliado de 6 a 9 puntos es decir nos encontramos con desigualdades según un género en la región en el desempeño académico de chicas y de chicos y estas desigualdades no han evolucionado en un sentido uniforme hay algunas que se han ensanchado y hay otras que se han reducido vamos a continuar ahora con la última de las cuatro dimensiones que nos hemos propuesto indagar en cuanto a las desigualdades educativas es la dimensión de impacto de la educación es quizás de las cuatro la que tiene una complejidad adicional porque ya no estamos hablando de cosas que suceden en el sistema educativo o en la escuela o en el transcurso de la enseñanza formal o no formal sino de ciertas cosas que ocurren en el después de la escolarización es decir en impactos de la educación en la vida adulta de las personas y hay una complejidad adicional porque el análisis del impacto de una variable sobre otra nunca se puede hacer de una manera bivariada o bidimensional ya que una variable puede ser modificada no solo por otra sino por otras múltiples simultáneamente o sucesivamente por lo tanto un abordaje de este tipo completo complejo como se debiera hacer en otros contextos de evaluación por ejemplo de las políticas educativas debiera contemplar un análisis como se denomina multivariado es decir que tuviera en cuenta diferentes variables y no solo la educación sino también otras pero en este caso vamos a hacer una aproximación descriptiva bivariada intentando aproximar algunas relaciones entre variables laborales y variables educativas para ver cómo y qué tipo de impactos potenciales encontramos de la educación en los desempeños laborales o las instituciones ocupacionales de los adultos el indicador número 7 que está en la base de Citeal es un porcentaje de trabajadores en el sector informal vean que no es una variable propiamente educativa sino que lo que queremos ver acá es el impacto que los niveles educativos alcanzados por la población tienen en la posible inserción de los trabajadores en el sector formal o informal de la economía recuerden que cuando hablamos del sector informal estamos refiriéndonos a un conjunto de actividades económicas de baja productividad que en general ofrecen condiciones de trabajo más deficitarias más discontinuas niveles salariales mucho menores no tienen protección en general contra el despido y otros de los beneficios que da la legislación laboral a los trabajadores formales nos interesa ver cuán probable es que un trabajador según su nivel educativo se inserte en un sector o en otro de la economía vamos a mirar por lo tanto este indicador para diferentes niveles de estudio alcanzado para niveles para diferentes años de estudio alcanzados por la población y lo vamos a hacer tanto en varones como en mujeres vamos a tratar de analizar si la educación tiene distintos impactos laborales en mujeres que en hombres vamos a ver nuevamente una desigualdad de género en el impacto de la educación y lo vamos a hacer para Chile en el año 2013 ejecutemos la consulta y vemos que la tabla que aparece luego de esta consulta es relativamente simple tenemos sexo masculino y sexo femenino y tenemos cuatro categorías de nivel educativo o de años de escolaridad completados 0 a 5 6 a 9 10 a 12 y 13 o más noten por ejemplo lo que ocurre en la categoría de menor nivel educativo vamos a leer esas celdas del cuadro diciendo que mientras el 21% de los varones de bajo nivel educativo trabajan en el sector informal de la economía digo bajo nivel educativo como categoría que va de 0 a 5 años de escolaridad es el 46% de las mujeres es decir más del doble el que se inserta en el mismo sector es decir las mujeres a igual nivel educativo en este caso en la categoría de educación baja tienen el doble de probabilidad de trabajar en condiciones de vulnerabilidad o de mayor desprotección laboral esta desigualdad en el impacto educativo y laboral que afecta más a las mujeres que a los hombres se registra en toda la escala es decir si uno sube en los diferentes peldaños de la variable y pasa a 6 a 9 o años de escolaridad 10 a 12 e incluso llega al nivel superior de la variable donde nos encontramos con una población universitaria que tiene más de 13 años de educación esta desigualdad se mantiene siempre las mujeres tienen inserciones más precarias y en general las tienen más allá de la educación por una cuestión de desigualdad de género frente al mercado de trabajo pero en esta variable especialmente esas desigualdades se mantienen pero se atenúan fíjense que en el caso de las mujeres y varones profesionales la probabilidad de que las mujeres trabajen en la informalidad es más alta que en el caso de los hombres pero solamente dos puntos porcentuales dos caras tiene esta moneda la desigualdad en los impactos laboral educativos afecta negativamente a las mujeres pero mucho más a las mujeres de bajo nivel educativo que probablemente sean también las mujeres más pobres o las mujeres en sectores populares vamos ahora con el último de los ocho indicadores que les propusimos analizar seguimos con la base del CITEAL es un indicador de la dimensión impacto de la educación y en este caso es el porcentaje de ocupados con bajos niveles de ingresos nuevamente estamos mirando una variable laboral para analizar qué impactos tiene la educación en la inserción o en este caso el nivel de ingresos laboral de las personas en la vida adulta vamos a analizar el caso de México vamos a mirar en este caso la situación para las diferentes regiones del país centroamericano y vamos a tomar el año 2014 como punto de corte para comparar ejecutamos la consulta entonces y van a ver que aparece una tabla en la que nuevamente nos encontramos con las cuatro categorías de nivel educativo alcanzado por la población adulta y con las cuatro regiones en que está organizada la información para el caso de México norte, centro, sur y ciudad de México y vamos a mirar y a comparar las diferencias que hay en los porcentajes de los ocupados con bajo nivel educativo y los ocupados con alto nivel educativo vamos a construir una medida en este caso que nos indique cuántas veces se incrementa el porcentaje de trabajadores de bajos ingresos cuando pasamos de la categoría de mayor nivel educativo a la de menor nivel educativo fíjense que en el caso de la región norte de México esa probabilidad se incrementa en 2,3% en el caso de la región centro es un poco más esa probabilidad es de 3,1 es decir hay más desigualdad entre una categoría y otra en la región sur nuevamente la diferencia o distancia se restringe a 2,3 veces y es en la Ciudad de México donde nos encontramos con una distancia más significativa entre los porcentajes de las categorías de menor y mayor nivel educativo en la región principal de México en el Distrito Federal las distancias en el indicador son de 5,4 veces ¿de qué nos habla esto? bueno básicamente de una región del país más desarrollada más compleja con una diversidad en la estructura social mucho mayor y por lo tanto con una desigualdad también mayor en la estructura social ahí es donde nos encontramos que la educación o los mayores niveles de educación alcanzados tienen para las personas de alto nivel educativo un rendimiento mayor y por lo tanto nos encontramos con impactos de la educación mucho más desiguales en esta región central de México que las que nos encontramos en las regiones norte y sur del país finalizamos entonces con el análisis de los 8 indicadores que les habíamos propuesto el objetivo era transmitir una forma posible entre tantas otras de leer y analizar la desigualdad con una fuente de información disponible que a ustedes tal vez les permita producir indicadores a medida de sus proyectos sus investigaciones las actividades profesionales en las que estén inmersos y queremos cerrar esta segunda clase de indicadores educativos proponiéndoles poner en práctica algo de lo que hemos trabajado con la base del CITIAL y hacerlo en las redes sociales en la clase anterior en la número 4 hemos compartido algunas ideas respecto de cómo hoy los indicadores educativos y los debates blindados o sostenidos en números y en indicadores proliferan en la región en los medios de comunicación en las redes nosotros queríamos proponerles una actividad de una semana muy puntual en la que ustedes puedan tuitear dos o tres veces o las veces que a ustedes les parezca tuitear algún indicador algún resultado que surja de la base del CITIAL comentándolo anotándolo situándolo y armar un debate en las redes en particular en Twitter en el que podamos todos retuitear la información que alguno pone en circulación comentarla citarla marcarla como favorito en fin el objetivo es que seamos unas 100 personas y es que podamos estar trabajando en Twitter durante una semana haciendo circular esta información interpelando públicos interpelando periodistas intelectuales aquellos que uno pueda arrobar en la red para que vean el debate que estamos proponiendo a partir de indicadores sobre desigualdades educativas en América Latina y el Caribe más detalles sobre esta actividad los tienen en la unidad en la clase número 4 al final de esa clase están bien detalladas las pautas para la actividad de tuitear indicadores en las redes sociales así que en principio llegamos hasta aquí yo me despido les agradezco la atención espero que esto haya aportado contribuido para la discusión y la formación de todos y los invito también a ingresar al sitio al portal educativo que tenemos en la universidad pedagógica es un portal de un observatorio educativo en el que habitualmente tematizamos indicadores y datos para la región y para Argentina también a través de diferentes fuentes estadísticas informativas y periodísticas así que me despido les agradezco y espero verlos por ahí en las redes sociales las redes sociales Gracias por ver el video.